Hoy los invitamos a que nos sigan en esta transmisión en vivo y en directo porque hoy tendremos un programa muy especial para todos ustedes. Con nosotros se encuentra hoy la Escuela de Salsa Clave Latina. Ellos han participado en diferentes festivales en el ámbito nacional e internacional y pues tienen buenas noticias para todos los santandereanos, para todos los bomangueses porque esta Escuela de Salsa es de aquí, de Bucaramanga. Ellos acaban de llegar de la ciudad de Medellín, participaron en la sexta versión del Festival Salsa Colombia Festival que se llevó a cabo allí en la ciudad de Medellín en el cual participaron alrededor de 1.640 bailarines. De acuerdo con lo que nos manifiestan los mismos participantes, pues es el festival de salsa más grande del mundo por el número de participantes que allí se congregaron. Con nosotros se encuentra Germán Acevedo, quien es el promotor de bailarines de la Escuela de Salsa Clave Latina y su director, Diego Balbuena y por supuesto que también están con nosotros algunos de los bailarines que estuvieron allí representando a Bucaramanga, a Santander en este importante festival. Y hoy vamos a compartir con todos ustedes esta bonita experiencia y contándoles que aquí en Bucaramanga también se baila buena salsa, salsa profesional para que todos ustedes también se motiven y quizá puedan llegar a integrar esta Escuela de Salsa y también puedan apoyar este talento santandereano. Germán, bienvenido a vanguardia.com y bueno, contémosle a la gente qué hace usted, qué hace Clave Latina acá en Bucaramanga. Ok, gracias Luis. Y a todos los que están conectados a esta hora, especialmente los salseros. Básicamente lo que nosotros estamos... Básicamente, ok. Básicamente lo que nosotros estamos haciendo es abrir espacios para que los bailarines de Santander, de Bucaramanga demuestren su talento en los concursos, en las competencias más importantes a nivel nacional e internacional. Así que traemos una magnífica noticia y es la que precisamente usted lo menciona. El campeonato más grande en todo el mundo de bailarines de Salsa se realiza en Colombia. Y allí hemos traído cuatro trofeos muy importantes para la ciudad. Dos a nivel semiprofesional y otros dos a nivel profesional. Así que queremos compartirlos con ustedes, queremos contarles de qué se trata todo esto y también contentos porque también el número de escuelas de la ciudad de Bucaramanga que están participando, que entran a competir, que entran a fogearse en estos escenarios internacionales también está creciendo. Otras dos escuelas y un saludo muy especial también para las escuelas Salsa y Estilo de la ciudad de Bucaramanga y la escuela Martín Gabo, también que estuvieron allí participando y nos acompañaron. Así que felices por esto, Lucho. Bueno, Germán, pero contémosle a la gente qué es un promotor de bailarines. Bien, un promotor de bailarines básicamente lo que hace es tocar puertas, facilitarles el ingreso, facilitar que la logística, los costos de los viajes, el acceso a los grupos, el inscribirse, el hacer que sean visibles, que sean notorios en estos campeonatos, pues ese es un papel que hacemos los promotores como tal. Contarle a la gente que tenemos un talento y que vale la pena ponerles atención, vale la pena observarlos, vale la pena apoyarlos como tal. Bueno, Germán, contémosle también a la gente un poco acerca de Clavelatina. ¿Qué es Clavelatina? ¿Dónde funciona? ¿Qué horarios tienen de pronto de trabajo? ¿En qué festivales han participado? Sí, gracias. Bien. Clavelatina es una de las recientes compañías de salsa en la ciudad de Bucaramanga y básicamente está ubicada en... tiene tres sedes aquí en Bucaramanga. Dos sedes en el barrio Provenza y dos sedes allí y una en el Nuevo Sotomayor. Y tres años y medio hace que están trabajando ellos básicamente con salsa estilo caleño o salsa cabaret o baile espectáculo como tal. Y bueno, los horarios ya en nocturno y ahora con el director Diego Balbuena, pues les podrá dar un poco más de noticias. Y tenemos aquí, acá le paso también a los bailarines que están que demuestren un poco por qué fue que se trajeron estos trofeos. Sí, bueno, ya vamos a irnos con los bailarines. Vamos a preguntarle a Diego Balbuena, quien es el director de la Escuela de Salsa Clavelatina. Diego, pues bienvenido también a Vanguardia.com y contémosle a la gente qué hace un santandereano bailando salsa. Muy buenos días. Primero que todo, un saludo muy especial de parte de Clavelatina para toda la audiencia. Bueno, nosotros como compañía artística de baile lo que venimos desarrollando es unas nuevas alternativas, unos nuevos espacios para que los jóvenes y los niños tengan cómo desarrollar sus talentos. Y lo estamos haciendo a través de este arte tan bonito que es bailar salsa. Y bailar salsa como se baila en el mundo entero. A lo mejor estilo de nuestro país, a lo mejor estilo como se baila en Cali. Y lo estamos haciendo pues con mucho esfuerzo y mucha dedicación y estamos traiendo muchos resultados para la representación que estamos haciendo para nuestra ciudad. Para la muestra traemos nuestros trofeos, los que ganamos en el campeonato de este año, recientemente en Medellín. Y también pues la invitación a que todos los jóvenes y todos los papás que estén viendo ese programa también se interesen, pero asistieron a nuestra academia por hacer parte de nuestro grupo artístico, porque esto es un arte que nos hace crecer como seres humanos, como profesionales y como artistas también. Entonces, es una alternativa muy, muy, muy interesante para todas las familias. Bueno, entonces, pues vamos a darle paso a los bailarines para que también los usuarios de vanguardia.com puedan apreciar ese talento acá en vivo y en directo a través de esta transmisión que estamos haciendo para todos ustedes. Y en la medida en que avancemos, pues vamos también contándoles cómo estos santandereanos han llegado a bailar en Estados Unidos y en los mejores escenarios del país, representando muy bien a nuestra ciudad. Entonces, vamos con esa primera demostración de los bailarines de Clave Latina. Que, pues, Diego, preséntenos quiénes son los que van a bailar. Bueno, a continuación van a ver una pareja que ganó el tercer puesto en categoría semiprofesional. Ellos son Tania e Iván, que recientemente en Medellín ocuparon el tercer lugar. Disfrútenlo. ¡Gracias! 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 Baila conmigo, algo de inquieta Baila conmigo, algo de inquieta Baila conmigo, algo de inquieta Leyendo de agua, rumba de agua Baila conmigo, algo de inquieta Las caminas malas y el flaco Baila conmigo, algo vacilado Hoy en resumen, mira mi son ¡Gracias! ...que lo que ustedes acaban de ver es a una maestra y a un alumno en plena acción. Es una de las categorías en las cuales participaron ellos allá en Medellín. Iván, ¿difícil bailar con una profesora? Depende. Depende de la clase del baile y las acrobacias que tenga, pero bailar con la profesora Tania ha sido espectacular. Una muy buena enseñanza. Enseña mucho. Siempre trata de que lo hagamos mejor. Y pues ha sido una muy buena profesora y este triunfo más que todo es para ella en especial. Bueno, muy bien. Yo me voy a hacer por acá en el medio de los dos bailarines. Tania, bueno, bailar con un estudiante, con un alumno, ¿cuáles son esos consejitos? Pero de pronto le dice en medio del baile, haga esto, haga aquello, cójame aquí, manéjeme de esta manera. Y también cuéntenos cuál es esa función del bailarín. Bueno, pues cuando estamos bailando en presentación no le digo nada. Es en los ensayos, que le digo, tiene que arreglar tal cosita, que corregir tal cosa. Así que tiene que hacer los movimientos grandes. Entonces, pues bailar con Iván, muy chévere. Una experiencia muy bonita. Bueno, Tania, ¿cuánto tiempo lleva bailando salsa y cómo se llega a ser un profesor de salsa? Llevo tres años y medio bailando salsa. Primero empecé en otra compañía. Luego llegué a Clavelatina y pues aquí he evolucionado muchísimo más. ¿Cómo se llega a ser un profesor? Pues trabajando duro todos los días. Hay que ir agarrando experiencia para llegar así a ser un buen profesor. ¿Cómo un santandereano llega a bailar salsa también? No sé, porque nos enseñan bien. ¿El profesor Diego nos enseñó? El Diego, sí. Bueno, ellos pues como les mencionaba son profesora y estudiante quienes han hecho esta demostración del premio que se ganaron allí en Medellín. Bueno, Iván, ¿cuántos años llevó usted en Clavelatina? ¿Cómo ha sido esa experiencia como bailarín? ¿Y cómo ha logrado también desenvolverse en el escenario? Bueno, yo comencé, yo nunca había visto bailar salsa de esta manera y pues a mí me gusta mucho bailar. Entonces yo entré a la Universidad Santo Tomás y el primer semestre que yo entré abrieron las convocatorias para el grupo de salsa, el cual estaba dirigido por el profesor Diego Balbuena. Ahí yo comencé y pues el profesor comenzó a ver mis, como lo que yo tenía y pues él comenzó a decirme, mira, haga de esta manera, de esta manera, así, hasta que fui creciendo en el baile. Llegó un momento donde él se dio cuenta que ya tenía todo lo que necesitaba para estar en la academia de él y pues él me invitó, me dijo, venga, quiero que usted conforme el grupo amateur y pues comenzamos a trabajar juntos en el grupo, en la universidad y pues todo se lo debo a él, ¿no? Él ha sido como aquel que vio un diamante en bruto y lo pulió hasta que, pues, llevo año y medio, es poco y nada, quiero bailar junto a él en el grupo base y pues esperar a que, trabajar duro para llegar a profesional algún día. Bueno Diego, ¿está clasificada la escuela clave latina en algunos grupos? Bases, semilleros, profesional, contémosle también a la gente eso. Bueno, todo comienza por niveles, ¿no? Está el nivel uno, que es donde se muestra lo básico, que son diez pasos, que son los más básicos. Luego, cuando usted ya tiene eso y ya puede subir al nivel dos, que en nivel dos se muestran los otros diez pasos que son, llevan un poco más de dificultad. Luego de eso, ya queda lo que es amateur y viene profesional. Y nada, todo es con esfuerzo, ¿no? El que quiere, pues, lo logra y pues yo estoy tratando de lograrlo. Bueno, perfecto. Tania, ¿algunas acrobacias que se realizan en este baile? Pues, digamos de las que hicieron, contémosle a la gente, si tienen algún nombre, ¿en qué? Sí, son un poquito difíciles al principio, toca ensayarlas todos los días para que salgan muy limpias. Bueno Tania, también contémosle a todos nuestros usuarios, ¿en qué consiste el traje de una bailarina de salsa? Bueno, tiene que ser con mucho brillo, con mucho brillo. Siempre, bueno, primero empezando por el peinado, tiene que ser muy llamativo. Pues, el vestuario lo elige cada bailarina, si es en pareja. Si es en grupo, pues, el grupo decide cuál va a ser el estilo del vestuario. Pero, digamos, este que es en pareja, entonces yo escogí este diseño que me gustó. Siempre tiene que tener una colita, bonita. Una colita y ya, y las medias veladas y las zapatillas que son súper importantes. El maquillaje importante. Ah, el maquillaje también es súper importante. Las pestañas postizas y el color del maquillaje que tiene que ser de acuerdo con el vestuario. Bueno, perfecto. Algunas claves también para que todos ustedes la tengan en cuenta. Vamos a ver uno de los videos en los que participó ese grupo de Clave Latina allí en Medellín y vamos a continuar conversando con el promotor de este grupo, que es Germán Acevedo, y con el director también, que es Diego Balbuena. Vamos a recordar aquellos momentos que se vivieron allí en Medellín de esos bailarines participando en este festival de salsa. Juan, Juan, Juan. Cuando vayamos a hacer el cambio, utilizamos los videos. ¡Dios! 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 ¡Gracias! La Escuela de Salsa Clavelatina, quienes han traído numerosos premios para Bucaramanga y para Santander después de su participación en el Festival Nacional en Medellín recientemente, del 9 al 13 de junio, que se llevó a cabo allí, el festival más importante, más grande del mundo. Pues Diego, director de la Escuela de Salsa Clavelatina, quien ha tenido también un recorrido muy importante, estuvieron participando en Colombia Tiene Talento, ¿no Diego? También contémosle a la gente pues esa bonita experiencia que se vivió a través de este reality. Bueno, Colombia Tiene Talento fue un paso muy importante para el crecimiento de nuestra academia, esto fue en el año 2012, donde tuvimos la oportunidad de representar a Bucaramanga con nuestro show, que fue pues muy aceptado por la teleaudiencia y por el canal, por el reality, allí tuvimos la oportunidad de estar hasta la semifinal, tuvimos una buena posición y algo que catapultó completamente el trabajo de Clavelatina como compañía de salsa y pues el trabajo de nosotros también aquí en la ciudad. Bueno, Diego, usted también, pues lo veíamos ahorita en ese video, fue uno de los ganadores, el tercer puesto en la categoría On One. Juan, que es baile sin acrobacia, pero pues contémosle a la gente en qué consiste el baile con acrobacia y en qué consiste el baile sin acrobacia. Bueno, en el baile de la salsa y en las competencias existen muchas categorías de competir para bailar, de igual forma como en el atletismo, también hay muchas categorías o muchas pruebas que se hacen. Aquí en salsa tenemos una competencia que es la prueba madre de la reina de las competencias, que es la categoría cabaret parejas o cabaret grupos. Cabaret significa baile con acrobacia. Acrobacia lo que tomamos es cuando las mujeres o las bailarinas van más arriba de los hombros del bailarín, o sea, cuando ahí tienen un momento aéreo o cuando están en el aire. Y hay otra categoría que es baile on one, que significa baile sin acrobacia, que los bailarines pueden realizar algún tipo de pirueta, pero en ningún momento, ninguno de los dos deben levantar los dos pies del piso. O sea, siempre deben estar en contacto con el piso los dos bailarines. Entonces, nosotros ocupamos el tercer lugar en esa categoría en profesionales y es lo que vamos a hacer ahora. Bueno Diego, entonces pues lo invito al escenario para que nos demuestre esas actitudes que tiene con el baile el director de la Escuela de Salsa Clave Latina de Bucaramanga. ¡Gracias! 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 Bueno, muy bien, la Escuela de Salsa Clave Latina, acá hoy en vanguardia.com para todos nuestros usuarios. Nos encontramos con... ¡Yuri Urrego! Bueno, Yuri, un poquito cansada después de este baile. ¿Cómo fue esa experiencia en Medellín, Yuri? De bailar pues ante tanto público y con una competencia pues tan reñida. Bueno, pues fue una experiencia muy hermosa porque fuimos a medir nuestro nivel de competencia con la gente más grande que hay en el país, sobre todo Colombia, se sabe que son los mejores bailarines de salsa y a uno le da mucho miedo estar cerca de los más grandes. Pero fuimos capaces de estar al lado de ellos, llegar hasta la final y demostrar que acá en Bucaramanga bailamos igual salsa como en Cali. Bueno, Yuri, pero me imagino que usted aparte de bailar pues tiene una vida fuera de los escenarios. Contémosle a la gente pues quién es Yuri. Bueno, pues no, realmente yo todo lo dedico al baile. Mi carrera profesional es educación física y siempre la voy llevando por el lado del baile. Si hay algún trabajo, quiero trabajar en baile. Si quiero todo lo que sea, sea con baile. En toda mi carrera y como no hago más sino bailar, también estudio. Bueno, perfecto. Una bailarina entregada. Diego, ¿cuál es o qué es lo más importante que debe tener un bailarín de salsa para pararse en un escenario? Bueno, primero que todo debe tener determinación. Debe estar preparado. Para hacer un escenario no es fácil y mucho menos si no lleva la preparación necesaria para poder hacerlo. Porque el escenario es implacable. Lo que pasa en esos dos minutos de baile es lo que refleja su esfuerzo, su dedicación, su trabajo. Si usted no está bien preparado para hacer dos minutos que tiene en el escenario, va a perder todo el esfuerzo que ha hecho. Entonces es un trabajo que requiere muchísimas horas de entrenamiento, muchísima dedicación, muchísimo esfuerzo. Para poder en solo dos minutos y en una sola oportunidad demostrar y ratificar todo eso que ha invertido. Entonces, es algo que requiere mucha disciplina. Es como cualquier otra disciplina deportiva. Entrenamiento todos los días de estar constante y de esforzarse mucho, de alimentarse bien, de estar mentalmente concentrado para poder obtener un resultado y poder obtener triunfos como el que estamos haciendo nosotros. Bueno, Diego, quisiera que le contáramos a la gente cuánto tiempo lleva el montaje de una coreografía. ¿Cuántas horas de ensayo le dedican a ese tipo de espectáculos? Y hay que tener en cuenta que no solamente son bailes por pareja, sino que también hay bailes grupales. Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero, Diego, ¿cuánto tiempo se demora en la construcción de una coreografía y cuánto tiempo le dedican de ensayo? Bueno, en montar la coreografía uno puede demorar uno o dos meses, dependiendo del nivel de complejidad, dependiendo de la originalidad, de lo mucho que uno piense en la coreografía. El tiempo de ensayo nunca es suficiente. Nunca tiene cuándo terminar. Uno no llega el momento en el que uno dice, ya estoy bien, ya estoy mejor, ya no necesito ensayar más. No. Siempre el ensayo... O sea, nunca, nunca, nunca acabar. Siempre, nunca el tiempo es suficiente. Siempre hay que seguir trabajando muy fuerte, muy fuerte, sin bajar la guardia. Porque cuando uno baja la guardia, inmediatamente va perdiendo nivel. Va perdiendo nivel. Entonces, siempre fuerte. Y ensayar es lo que más pueda. Bueno, muy bien. Vamos a recordar otro de los momentos que vivieron estos muchachos allí en Medellín, en esta importante competencia que se llevó a cabo del 9 al 13 de julio. Los atentados del 10 de julio. Nuestro que esa��очка que se llevó a cabo del 902, El infierno de Bolsonaro. En la corte de México. Se llevó a cabo del 10 de julio. Susvivieron los títulos. O sea, los alos de los últimos años. Que se llevó a cabo del 10 de julio. Y se llevó a cabo del 10 de julio. ¿Cuánto tú está llamanos? Lo que más está llamanos? Lo que está llamanos? No. Se llevaron los títulos. Lo que estuvo a cabo del 10 de julio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Bueno, ¿Cómo es esa comunicación entre el hombre y la mujer? Porque me imagino que debe haber un feeling también entre la pareja para poder desarrollar muy bien su baile, ¿no? De pronto algunos trucos o cómo se lleva a cabo esa relación Bueno, sí pues, es una comunicación de manos solamente, o sea, el lenguaje acá en el baile de pareja es de manos Incluso ocurre mucho cuando a veces uno se desconcentra y pues la única forma de volver al hilo de la coreografía Es que alguien, la pareja la coja y como que oye, ¿qué estás haciendo, sí? Entonces el lenguaje es la mano, solamente el hombre tiene que saber cómo le da el giro, cómo la coge, cómo le indica todo Incluso en las improvisaciones hay una categoría que también es de improvisar, no lo hemos experimentado Pero uno en un social se da cuenta que no hay nada montado y uno debe bailar de acuerdo a su pareja le diga Entonces ahí va ese lenguaje de la mano ¿Y el contacto visual también? Sí, en segunda parte, pero no, lo primordial es saber manejar bien con las manos Bueno, muy bien, vamos a ver otra demostración de estos muchachos allí en la ciudad de Medellín Donde estuvieron participando en este festival de salsa, el más grande del mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos en esta transmisión en vivo y en directo a través de vanguardia.com Hoy con la escuela de salsa Clavelatina Bueno Diego, contémosle a todos nuestros usuarios cuántas personas hacen parte de esta escuela de salsa Y si de pronto precisamente se lleva a una escuela desde los niños hasta los más adultos Bueno, actualmente en la compañía de baile, bailarines como tal, tenemos alrededor de 40 y casi 50 bailarines De los cuales el 50% son bailarines en formación, el otro 50% son entre semiprofesionales y profesionales Y ya lo que tiene que ver con la academia de baile y con la escuela Tenemos alrededor de unos 150 personas en cursos, en clases, en los diferentes programas que tenemos en la academia Que es para niños, jóvenes y adultos Entonces, es algo conformado casi por más de 200 personas que están alrededor de este arte de bailar salsa Uno es en la línea artística, como lo dije, los bailarines Y dos, en la parte de formación de la escuela, en la parte social, del baile social En la parte de la actividad física, de hacer baile para estar bien de salud Esa es más o menos la cantidad de personas que tenemos Bueno Diego, en cuanto a los pasos, ¿cómo los inventan? ¿O en qué se inspiran para poder desarrollar estas acrobacias y desarrollar las coreografías? Bueno, la salsa lleva en Colombia muchos años Tenemos 60 años de tradición con la salsa desde que empezaron por la ciudad de Cali Y Barranquilla también Tenemos un referente que son ellos Son la cultura caleña Que han sido los que han impulsado la salsa en Colombia Y pues también a nivel mundial Entonces, allí tienen como ya establecido como un estilo Que es el cual nosotros trabajamos Que es el estilo colombiano, que es el más representativo en el mundo Pero también existen otros pasos, otras cosas que nacen de la creatividad de cada bailarín ¿Sí? Cosas que nosotros mismos hemos creado Cosas que nosotros hemos visto a nivel mundial En otros estilos, en otros ritmos Que los trabajamos y los acoplamos en la salsa Los adecuamos Porque parte de la creatividad también es ver, mejorar, transformar Eso hace parte también de la evolución del baile Entonces, tenemos un referente que es Cali Y partiendo de ahí también nace de la creatividad de cada bailarín Perfecto Germán, en Santander, en Bucaramanga Bueno, usted también ha estado pendiente en algunos sitios de aquí de Bucaramanga Donde se baila buena salsa ¿Ha habido una evolución? ¿Hay mucha gente que de pronto ha dejado de lado otros ritmos musicales Y se ha enfocado más hacia la salsa? ¿Disfrutan más el baile de la salsa? En los últimos años, especialmente en los últimos cinco en Bucaramanga A raíz de la realización de festivales De encuentros de bailarines De competencias De actividades De espectáculos tales como, por ejemplo, Salsa 360 El público, la visibilidad que genera el espectáculo de un bailarín Ha hecho que descubramos que en la ciudad de Bucaramanga Existen, la verdad, estaban escondidos La gente, hay gente que le encanta esto Pero estaban perdidos escondidos Creo que Yo creo que comparten Yo creo que tal vez dejarse alejado de uno o otro ritmo Género musical Yo creo que lo comparten Eso somos los alegres colombianos Pero lo que hemos notado es que en las escuelas de salsa La cantidad de personas, de alumnos que llegan a aprender Se ha incrementado La cantidad de público Que no solo va a las salsotecas de la ciudad Lo que hemos descubierto es que muchas más personas Mucha más gente El ciudadano en común Los directivos, gerentes Les encanta esto Yo creo que lo que hemos evolucionado es En que tenemos varios espacios Cada uno con un estilo, un perfil diferente Y allí, la verdad, es que el número del público Bumanguet ha asistido O sea, estamos felices Porque estamos trabajando para ellos particularmente Bueno, y sin duda alguna Que eso es una motivación también para todos nuestros usuarios Para que le dediquen un tiempito al baile Porque también es salud Y a la salsa, que es un género que está cogiendo fuerza Aquí en la ciudad Diego, nos va a presentar La próxima pareja Para que ustedes se deleiten con este espectáculo Bueno, hemos presentado ya tres shows El cuarto de nuestros trofeos Es otro en categoría semiprofesional O categoría PROAM Que significa profesor-alumno El día de hoy tenemos a la profesora Que se ganó este premio Pero desafortunadamente no tenemos al alumno Porque por cuestión de trabajo no puede asistir Pero la acompaña, su parejo De la categoría profesional Él es Giovanni y ella es Laura Ellos entraron, como lo decía mi hermano anteriormente Dentro del ranking De las 10 mejores parejas Cada red de ese campeonato Y por lo tanto del país Junto con Yuri y yo Giovanni y Laura También están dentro de los 10 Las 10 mejores parejas del campeonato Del festival de salsa de Medellín Entonces Laura Que fue la ganadora del trofeo Del segundo puesto en categoría semiprofesional Y su pareja Giovanni De categoría profesional ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! ¡Arriba, amigo! ¡Adelante! ¡Siempre adelante! Bueno, Laura y Giovanni, profesionales de este baile y si ustedes se han podido dar cuenta, es un baile muy sencillo, las acrobacias son sencillísimas. ¿Es cierto eso, Giovanni? ¿Es tan sencillo hacerlo como se ve? Sí, muy fácil. De un día para otro las hacemos. De un día para otro, bueno, para que ustedes se den cuenta que es sencillísima esas acrobacias. ¿Cuánto tiempo tardan en perfeccionar esos movimientos, Giovanni? Bueno, dependiendo la figura, dependiendo la técnica, hay figuras que nos cuesta más trabajo que otras. Sí, como hay otras que, dependiendo la conexión y la técnica en pareja, pues ahí se define el tiempo en lograr sacar las figuras. Hay unas que pueden demorar meses en pulirlas, en hacerlas perfectamente, como por ejemplo cuatro o cinco meses. O hay otras que, no, simplemente ya en pocos ensayos, una semana o dos semanas, dependiendo la trayectoria y el tiempo que lleve la pareja. Bueno, Laura, ¿qué significó para usted este premio allí en Medellín y pues el estar entre las diez parejas más importantes del país? No, pues primero que todo, estoy muy alegre, me sentí muy, muy, muy feliz por ganarme este premio. Pero no solamente gané un premio, sino una experiencia más en mi vida. Pues no estoy muy contenta por ese logro que me dio. Bueno, Laura, ¿cómo son esos momentos previos al ingreso al escenario? De pronto escuchar el ruido de la gente afuera, la expectativa de los demás bailarines, sentir que tienes a los mejores del país sobre ti. ¿Cómo es esa preparación previa al escenario? Pues, primero que todo, muchos nervios. Pues, antes de entrar al escenario, pues porque como lo habías dicho anteriormente, son los mejores y nosotros competimos contra los mejores. Pues no, súper concentrada uno desde inmediato que entra a la tarima, la bota toda y pues nerviosa. Pero si uno no tiene esos nervios, realmente, entonces, ¿para qué baila, no? Son importantes los nervios, entonces, para el desarrollo de un buen baile. Démosle una clasecita a todos nuestros usuarios de vanguardia.com rápidamente para que ellos aprendan los pasitos básicos de salsa. Una clase, ustedes hacen el paso y me dicen, este paso se llama de esta manera. ¿O dos pasitos básicos? Sí, dos, tres pasitos básicos. ¿Listo? Vamos a comenzar con el básico principal de nuestro estilo, que es el básico caleño. Bien, el paso consiste en hacer movimiento, cruzaba atrás y regresa, cruzo, cruzo, muy fácil. Bueno, muy fácil, yo ya lo cogí facilito. Listo, ese es el primero. Facilito. Bueno, ahí sí me perdí un poquito, ahí me perdí un poquito, muy rápido. Muy bien, y para que se fijen estos pasos también se pueden lograr, se pueden hacer en pareja. Perfecto. Sí, básico caleño, nosotros los hombres arrancamos con pie izquierdo, las mujeres con pie derecho. Sí, entonces básico caleño, cruzo, básico. Sí, lo puedo unir seguidamente con al lado. Perfecto, muy sencillo, muy práctico, muy fácil. Sí, lo hicimos a la mujer, un girito. Nosotros también podemos. Y ya. Muy bien, bueno, clasecita de salsa y gratis para todos los usuarios de vanguardia.com. ¿Qué tan importantes son las vueltas en el baile, Giovanni? Pues es lo que le hace dar más vida al baile, sí. Le da mucha más vistosidad a la pareja, más elegancia, más espectáculo. Bueno, ¿qué tan importante es la expresión de la mujer a la hora de bailar? Esa sonrisa. Es súper importante, no solamente de la mujer, sino también del hombre. La idea es que todo el público se contagie de nuestra alegría, que estamos presentando en esos dos minutos en el escenario. Pues es súper importante. Es mega contemporáneo. Bueno, muy bien. Vamos con otra muestra de lo que hicieron estos jóvenes allí en Medellín, en este festival de salsa que se llevó a cabo del 9 al 13 de julio, del cual se trajeron numerosos premios y que, lógicamente, le dieron la posibilidad ahora de estar en Estados Unidos nuevamente, participando en el festival más importante de salsa del mundo. Esperamos que, pues también este año traigan un reconocimiento y que sea mucho mejor que el que han traído en los años anteriores. Esta es la escuela de salsa clave latina de Bucaramanga, que estuvo participando en el festival más grande del mundo en Medellín. ¡Gracias! 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 Bueno, continuamos en esta transmisión en vivo y en directo, ya acercándonos al final de esta exhibición de salsa hoy para todos nuestros usuarios de Vanguardia.com, hoy con Clave Latina, Escuela de Salsa. Diego, pues recordémosle a la gente dónde podemos ubicar a Clave Latina. De pronto tenemos canal en YouTube, tenemos en Facebook, también para que los usuarios puedan encontrarlos allí y deleitarse con el baile y, lógicamente, hacer parte de este espectacular grupo de salsa aquí en Bucaramanga. Bueno, sí, para toda la gente la invitación abierta, para los niños, jóvenes, adultos, si quieran ser parte de nuestra compañía. Para los niños tenemos en ese momento, estamos abriendo un curso de formación para palarines y palarines de salsa para futuras competencias, para los grupos artísticos que van a alimentar los semillores de nuestra academia. También queremos invitar a la gente del común que quiera estar bien en salud, practicar la actividad física, el baile como actividad física para evitar enfermedades, también para que vayan a aprender los mejores pasos de la salsa en pareja o individualmente. Tenemos tres sedes ubicadas estratégicamente en la ciudad. Tenemos una que está en el barrio Nuevo Sotomayor, la dirección es calle 54, número 2341, junto a Chérele y Campesa de la 27, ese es Nino Sotomayor. Y la otra sede está ubicada en el barrio Provenza, en la calle 105 con 23 esquina, frente al banco de vivienda. Ahí estamos ubicados, las dos sedes de la academia, tenemos una tercera sede, está ahí mismo en el barrio Provenza. Pero bueno, los esperamos, esperamos que les haya gustado lo que hicimos en la ciudad de Medellín y que nos apoyen, que asistan a la academia, que vayan a aprender y que tengan el baile como una alternativa para tener un mejor estilo de vida saludable. Bien, Diego, muchas gracias. Rápidamente vamos a despedirnos acá con los bailarines también. Un mensaje para todos nuestros usuarios de motivación para que asistan a participar de estas clases de baile y que se motiven también por la salsa, Iván. Nada, que uno no hace aprendido y pues siempre, si usted quiere, puede lograr lo que sea. Así como yo lo hice, y pues yo comencé desde cero y miren ya dónde voy, ya con un trofeo. También un mensaje para los usuarios de Vanguardia.com. Sí, claro que igual todos los sueños se cumplen, como lo dijo Iván, si es en realidad y pues si uno quiere, si uno pues se esfuerza, uno consigue todo, uno lo logra, con mucho esfuerzo eso sí, pero se necesita mucha dedicación. Bueno, ¿por acá? No, pues que los estaremos esperando en la academia para que puedan cumplir sus sueños y también pues para que se diviertan haciendo ejercicio. Perfecto. Giovanni. Bueno, pues invitar a toda la comunidad, a lo que son niños, jóvenes, adultos, a que pertenezcan a estas actividades como lo es el baile, que es muy bonito, aprovechando, haciendo buen uso de su tiempo libre. Bien, Diego, nuestro director. Bueno, como ya les había dicho anteriormente, las puertas de la academia son abiertas para todo el público, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, para todos. El baile no distingue de edad ni de color, ni de sexo, no. Eso es para todos, para disfrutarlo, para tener un estilo de vida saludable, para desarrollar nuestros talentos, para divertirnos, para desestresarnos. Entonces, ya saben, Compañía Artística Clave Latina en Sotomayor, en Provenza. Pueden contactarnos a través de nuestra página de Facebook, Clave Latina Escuela de Salsa, o a través del número fijo, que es 6999-504 o 657-7143. 657-7143-6999-504. Ahí pueden obtener toda la información acerca de los talleres. Bueno, Germán, también, pues, la invitación a todas las empresas, a todos aquellos amigos que quieran apoyar a Clave Latina Escuela de Salsa, porque el reto es grande. Es ir a Bogotá en el mes de agosto, es ir a Estados Unidos también, y, pues, estos jóvenes no solamente representan, pues, a cada uno de sus talentos, sino también a todo un pueblo, a toda una ciudad y a un departamento. Sí, gracias. Quiero invitarlo de verdad a ustedes, gerentes, a compañías, porque este tipo, la energía, la exclusividad, todo lo que genera la buena vibra alrededor de la salsa, creo que puede ser importante para sus marcas, para sus empresas. Así que, permítanos ser embajadores con estos bailarines en estos amplios mercados. Los invito, porque han visto el talento. Este es, como promotor, también quiero invitarlo a que sea, no solo esta escuela Clave Latina, sino también para que salgan, decían, vayan a las escuelas de salsa más cercanas a su casa. Así que, esto es para todos. Tenemos salsa para rato, tenemos más espacios, y qué bueno, de verdad, que la gente esté empezando a creer en esto. Bueno, para todos ustedes, esperamos que les haya gustado esta transmisión en vivo y en directo con la Escuela de Salsa Clave Latina, quienes nos trajeron premios desde la ciudad de Medellín, dos parejas en el ranking de las 10 mejores del país, próximamente estarán en Bogotá participando en otro festival, y viajarán también a Estados Unidos con la ayuda de todos ustedes. La invitación a que practiquen el baile por salud, por gusto, para que también amplíen su círculo de amigos. La invitación está abierta para todos ustedes, a todos nuestros usuarios muy amables por seguirnos a través de vanguardia.com. Gracias.